de arquifarándula les comento que la cantante barranquillera Shakira se encuentra en plena reconstrucción de su vida tras su ruptura con piqué la colombiana ha dejado claro todo lo que piensa de su ex a través de sus canciones este mismo martes la cantante viajó a barcelona para dejar a milan y sasa al cuidado de su padre pero su parada en la ciudad no duró mucho ya que Shakira puso rumbo al desfile de Víctor y Rolf como invitada estrella durante la semana de la alta costura en París la colombiana acaparó todas las miradas por su look elegido para la ocasión que estaba espectacular aunque parece ser que a una persona no le ha gustado y este es alexandro lecchio un presentador español y no ha dudado en dar su opinión Shakira sorprendió a todos al lucir una gabardina de la firma Víctor y Rolf de color blanca con detalles dorados pero lo más significativo y chocante fue el gran no que ocupaba en 3d toda la parte superior de su cuerpo un estilismo que no dejó indiferente a nadie que se convirtió en el protagonista del desfile ella misma se encargó de decir que se siente muy identificada con esta palabra aunque es un outfit que gustó mucho a la colombiana y a sus seguidores los colaboradores del programa de Ana Rosa no opinan lo mismo y alexandro lecchio ha sido el más duro estos son dos programas españoles no es la primera vez que el conde arremete duramente contra la cantante pero esta vez ha generado mucho ruido entre sus seguidores el look de Shakira es de novia de narco colombiano ha empezado a relatar fuera de broma yo he visto esos looks en estas películas como narcos ha añadido aunque ha intentado arreglarlo lecchio ha sorprendido a sus compañeros con sus palabras pero eso sí todos han coincidido en que el traje elegido por Shakira no era la mejor opción es horroroso ha apuntado Ana Rosa Quintana de todas formas también ha intentado verle el lado positivo es educado ir a un desfile llevar ropa del diseñador además si es la semana de la moda lo que tienes que hacer es llevar cosas llamativas y extraordinarias ha expuesto la presentadora es una estrella internacional y debe comportarse como tal punto final ha concluido alessandro lecchio dando la razón a la periodista pese a todos Shakira no debe estar prestando mucha atención a las críticas ya que se encuentra en plena promoción de su nueva canción copa vacía un tema en el que los dardos hacia pique no han faltado pero esta vez ha tenido mucha más repercusión la presentación de la cantante en el videoclip pero tenemos que darnos cuenta de algo el periodista español y presentador está lanzando palabras xenófobas contra ella por ser latina especialmente colombiana es más en varias ocasiones ha lanzado improperios contra ella solo por ser latina y ha defendido a pique por ser catalán de hecho la última barbaridad de los medios españoles los cuales comentaron que pique nunca le había sido infiel a Shakira porque ellos dos habían pactado una relación abierta qué piensas déjame saber sus comentarios gracias 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 Gracias.